El gusto es para nosotros y estamos muy interesados en conocer su opinión, usted que es un experto en estas materias, cuando la economía colombiana es un buque que hace agua por todas partes, por todas partes, nunca fue tan bajo el consumo, el índice de confianza del consumidor es deplorable, las cifras de febrero en consumo son dramáticas, menos 7.2, el crecimiento industrial es negativo, lo que hay es decrecimiento de 3.5 y eso con el esfuerzo de la refinación, sin la refinación la caída de la industria es dramática, por todas partes, malas noticias, el dólar se mantiene por la plata del narcotráfico, hay que empezar tal vez por el principio que es la situación fiscal del país, usted como la mira, porque elevan el impuesto el IVA, con eso le crean un impacto tremendo al consumo y el consumo se cae, entonces en que queda la recaudación por IVA, si cobran porcentualmente más sobre una masa menor, pero en fin, ¿cómo ve usted el tema fiscal del país y a partir de ahí entonces examinaremos el resto de la decadente economía colombiana? Me parece muy importante la manera de comenzar, muy pertinente, la situación fiscal del país es extremadamente complicada, el déficit fiscal, la deuda pública, los indicadores en general son muy preocupantes y yo creo que todavía no se nota en toda su extensión, pero está contribuyendo a un clima de malestar en términos de las expectativas de las personas, de los hogares y de las empresas, sin lugar a dudas la situación fiscal es muy muy grave. Doctor Carrasquilla, el sistema pensional, ¿cuánto va a costar el cheque pensional para este año que pues apenas se está empezando y cuáles son las perspectivas en esa materia? ¿Resiste el país esa carga pensional y cuánto está costando el servicio de una deuda? Es que nos endeudaron hasta el año, desde el año 2010 para acá, tanto como nos habían endeudado desde el presidente Uribe hasta Simón Bolívar y eso es una carga que hay que sostener. Esos dos temitas, carga pensional y costo de la deuda, ¿cómo lo ve usted? El tema pensional es el rubro más importante del presupuesto nacional para este año, en el presupuesto que el Congreso aprobó en octubre del año pasado se tienen más de 30 billones de pesos, aproximadamente el 3.5 o casi 4% del PIB. De esos 30 billones de pesos que están presupuestados se benefician más o menos unos 2 millones de colombianos. En el entretanto, los demás rubros del gasto público no benefician en el rubro de educación, por ejemplo, digamos el número de beneficiarios es muchísimo mayor, entonces en el rubro pensional estamos hablando de 30 billones, esa cifra va a ir creciendo, los estimativos que se tienen hoy en día es que por lo menos hasta el 2019 o 2020 esa cifra va a seguir aumentando, es una situación muy preocupante y digamos tiene soluciones pero el gobierno no ha tomado la decisión de implementarlas. ¿Y el servicio de la deuda? El servicio de la deuda es, la deuda pública ha aumentado de una manera muy importante por varias razones, una porque la decisión que tomó el gobierno de aumentar el gasto público reversó un esfuerzo que se había hecho más o menos desde el año 2002-2003 de mantener la proporción del gasto público en relación con el PIB, esa decisión se reversa, se ha aumentado en unos 3 o 4 puntos del PIB el gasto público, digamos se ha decidido aumentar el gasto público y en el entretanto pues la deuda pública ha venido aumentando, ha aumentado de una manera muy importante y esa es la primera causa. La segunda es que las tasas de interés se están subiendo a nivel internacional, las tasas de interés que habíamos visto en los últimos años estaban muy bajitas, inusualmente bajitas y en este momento ya están empezando a subir y por esa razón va a subir el costo de nuestra deuda. Y la tercera razón es la tasa de cambio, la tasa de cambio, si bien ha estado estable en el último año o cosa similar, pues ha sufrido una devaluación importante en una ventana digamos de 5 años y esa es la tercera razón. Entonces el costo de la deuda está aumentando por esas 3 razones, aumento del gasto, aumento de las tasas de interés y la tasa de cambio más débil que tenemos hoy en día respecto a hace un par de años. Doctor Carrasquilla, tal vez angustiado por estas circunstancias que usted menciona, el gobierno hizo una reforma tributaria que terminó por encarecer la actividad de las grandes empresas y por castigar el consumo con el aumento del 16 al 19%. ¿Eso va a producir aumento en los recaudos o recesión económica que suponga también una disminución de los recaudos al final del día? ¿Cómo lo ve usted? Los cálculos del gobierno que están en la exposición de motivos del proyecto de ley que pasó el Congreso para la reforma tributaria hablan de un incremento del recaudo del orden de unos 7 billones de pesos. Contra esa eventualidad, contra esa probabilidad, contra ese supuesto, el gobierno, según entiendo, está introduciendo una adición presupuestal para gastárselos. Los 7 billones, digamos, ficticios, no ficticios, sino que están en su imaginación, ya se los va a gastar con base en la adición presupuestal. Como usted bien dice, es muy dudoso que se logren recaudar esos 7 billones si el país entra en efecto en un, no digamos en una recesión, yo creo que nadie está hablando de una recesión, pero si en un estancamiento en órdenes de magnitud del 1% o del 2% de crecimiento económico, esos 7 billones están dudosos. Lo grave de hacer el supuesto no es tanto imaginarse uno que se va a recaudar 7 billones, sino adicionar el presupuesto nacional en esos 7 billones supuestos. Claro, porque ese gasto sí es fijo. Ah, lo que no, lo que no es seguro es el ingreso. Correcto. Bueno, entonces, entonces ahí viene pues un problema supremamente serio. Y tenemos una contracción industrial y tenemos una contracción en la actividad comercial que es dramática. ¿Usted recuerda alguna vez a una caída de 7.2% en un mes en el consumo? No, en realidad es de que el DANE lleva las estadísticas, el DANE hace unas encuestas a nivel, digamos, en el contexto de la encuesta empresarial, preguntando, y desde que lleva la encuesta nunca se había visto una caída de este nivel, es decir, eso no se había visto y de cierta manera no lo había anunciado la encuesta de opinión del consumidor de FEDESARROYO en enero. Yo quedé aterrado cuando vi las cifras y de cierta manera cuando los consumidores hablan la tierra tiembla y en enero hablaron muy claro en esa encuesta y me parece que era relativamente predecible que algo muy importante iba a pasar a nivel de los flujos de consumo y en febrero vimos una cifra, digamos, muy muy aterradora. Aterradora la cifra y entonces el remedio. Un gobierno que resolvió gastar más, ya se gastó los 7 billones de pesos que no ha recibido, como usted nos lo explica, y un gobierno que está en vísperas electorales y que está en una situación gravísima porque las exigencias del acuerdo final con las FARC, si eso llegara a cumplirse son de un tamaño tal, que eso no se ha considerado en los presupuestos, doctor Carrasquilla. ¿Cuánto le va a costar al país el famoso acuerdo final? ¿Cuánto le cuesta comprar 3 millones de hectáreas para la reforma agraria? ¿Cuánto le cuesta el beneficio económico para todos los trabajadores y trabajadoras? Porque ahora hay que decirlo así, en ambos sexos, para que no se sienta ofendido ninguno. Entonces, ¿cuánto es el costo que eso tiene? Las nuevas unidades regionales de mando, una superestructura en las regiones apartadas del país, los caminos vecinales o las vías terciarias en manos del gobierno. ¿De dónde va a salir ese dinero? ¿Dónde está calculado? ¿Dónde los ingresos para pagar semejante deuda adquirida en el acuerdo final? No, yo le confieso, doctor Fernando, yo creo que de los muchos colombianos que se leyeron los trescientas y tantas páginas del acuerdo de La Habana, etcétera, etcétera, me tomé el trabajo de leerlo. Y yo realmente no soy capaz de ponerle números a lo que se acordó ahí. Creo que sería muy raro y estaría muy gratamente sorprendido si alguien tiene un estimativo de cuánto vale eso. Yo por lo menos no lo tengo. Y sobre todo no tengo una cuantificación que es la cantidad de burocracia que se crea, porque entre los comités, los consejos, etcétera, etcétera, que se crean, supuestamente de manera temporal, pues eso son unas burocracias que se perpetúan. No hay la primera burocracia del mundo que haya sido temporal. Entonces, y ellas generan sus propias luchas por el presupuesto nacional, sus propias maneras de perpetuarse, y eso es un gasto permanente, eso no es temporal. Yo creo que hay muchas burocracias en los países avanzados que surgieron para enfrentar, por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial, y hoy en día todavía existen, mutando su forma de ser, pero esas burocracias nunca se acaban. Entonces, no soy capaz de darle una buena respuesta, primer punto. Segundo, creo que nadie, el que yo conozca, ha hecho un cálculo de cuánto vale todo eso. Y tercero, me preocupa mucho el efecto de largo plazo instaurado en el país con base en la cantidad de burocracias que se crean. Claro, y usted mencionaba una situación fiscal supremamente delicada y comprometida, sin contar con este gasto adicional. La justicia especial para la paz, las tres millones de hectáreas, las vías terciarias en poder de la nación. ¿Usted qué fue ministro de Hacienda? ¿Cómo ve ese manejo de vías terciarias a cargo de la nación? ¿Cuáles son los caminos que sí hay que construir y dónde? ¿Y a qué municipios se le dan y a qué municipios se le niega? Y eso, ¿cómo lo va a manejar el pobre sucesor suyo, el pobre ministro de Hacienda, que tenga que manejar una chequera bien exigua, pero con 1.200 municipios exigiendo dinero para las vías terciarias? ¿Usted cómo ve ese manejo? Creo que el país siempre ha tenido ese problema. Es decir, es un problema cuya esencia el país conoce, la magnitud del mismo, pues es cada vez más grande y tenemos que discutir el tema de las vías terciarias en un contexto racional y tenemos que hacerlo parte de unas reformas que tiene que empezar a pensar el país. Pero las urgencias de este proceso de paz y de esta discusión de la paz, etcétera, nos han aplazado no sólo a esa discusión, que la hemos tenido toda la vida. Es un país sin vías terciarias, todos los necesitamos, hay 1.200 municipios y tenemos que llegar a una discusión racional, inteligente, sensata, de cómo asignamos los escasos recursos para las vías terciarias en una discusión entre el gobierno nacional y los gobiernos departamentales y municipales. Pero esa discusión que es muy importante para el progreso del país, la hemos aplazado, como hemos aplazado todas las discusiones importantes en aras de este, llamémoslo circo. Así es, en aras de este circo. Bueno, doctor Carrasquilla, el Fondo Monetario Internacional que empezó haciendo unas previsiones más o menos altas sobre crecimiento del país, ya lo ha reducido a 2.3, es decir, va para abajo. Y aquí internamente se dice que no hay ninguna posibilidad de crecer el 2. Si usted mira las cifras del primer trimestre, en el primer trimestre no hay riesgos de que hayamos crecido el 1%. Entonces la circunstancia es esa. Y dice el Fondo Monetario Internacional que la solución estaría en la rebaja de las tasas de interés al 6%. ¿Usted cree que tengan ese poder milagroso las rebajas de la tasa de interés para enderezar una economía que no crece, un consumo que se acabó, una producción industrial más que limitada, una situación externa gravísima? Estamos importando cantidades, millones de toneladas de alimentos porque no los estamos produciendo en Colombia. ¿Las tasas de interés arreglan todo eso? Es posible. La pregunta es si las tasas de interés las podemos poner donde quisiéramos, donde se nos antoja. Yo creo que Maduro quisiera ver las tasas de interés de Venezuela en 5%, 6%, porque sin duda eso reactivaría su deteriorada economía. Pero uno no pone la tasa de interés donde uno le da la gana. Uno tiene que aceptar que las realidades del mercado son las que dominan. Y las realidades del mercado son, en el contexto internacional, gozamos de unos años de una angustia muy grande en los países avanzados, que bajaron sus tasas de interés prácticamente a cero, y las tasas de interés de largo plazo respondieron a esa voluntad de los bancos centrales, de los países avanzados, de bajar las tasas de interés, y gozamos de un contexto externo de muy bajas tasas de interés. Eso se está revirtiendo, y lo más esperable es que en los próximos trimestres y en los próximos par de años las tasas de interés internacionales suban. Siempre que las tasas de interés internacionales suben, las nuestras suben. Quiera lo que quiera nuestros gobiernos, lo que quiera el presidente Maduro, etcétera, las tasas de interés de nuestra región son tasas de interés muy afectas al desarrollo de ese mercado. Nosotros tenemos un déficit de cuenta corriente importante, tenemos que financiarlo, y las tasas de interés internacionales son un determinante muy importante de las nuestras. Y el Banco de la República puede bajar sus tasas, y eso es una buena señal, pero eso no es ni el 10%, diría yo, de lo que va a determinar las tasas de interés que enfrentarán los hogares de Colombia, las empresas de Colombia y el gobierno de Colombia en los meses que vienen. Doctor Carrasquilla, se está hablando cada vez más de un deterioro en la cartera de los bancos. Esa es una señal inequívoca de que la gente no tiene con qué pagar, porque el que tenga con qué pagar no se somete a unas tasas de intereses moratorios que son escandalosas en Colombia. Nadie se somete a ese castigo si puede pagar. Ese no es un tema extraordinariamente delicado. Tenemos un sistema bancario sólido, fuerte, capaz, con buenas reservas, pero eso no es indefinido en la medida en que los clientes empiecen a no tener capacidad de pago. ¿Usted cree que eso se ha examinado suficientemente? ¿Tenemos la certeza de que la evolución de la cartera bancaria no va a ser una evolución muy peligrosa? Yo creo que después de la crisis que tuvimos en Colombia en el año 1999, 1998, hasta el año 2000, aprendimos muchísimo en Colombia. Es decir, la regulación bancaria, los mismos actores del sistema bancario y del sistema financiero en general en Colombia son extremadamente serios y extremadamente buenos en el manejo de sus balances. Yo creo que el sistema financiero colombiano sin lugar a dudas está experimentando un deterioro de los índices de cartera, etcétera. La cartera en general en el sistema está creciendo menos de lo que está creciendo la cartera mala y eso está poniendo tensión en el sistema sin lugar a dudas y todo bajonazo económico tiene esa repercusión. Pero estamos muy, muy lejos de tener que levantar una bandera amarilla para nuestro sistema financiero. Por fortuna, es un sistema financiero manejado por banqueros de categoría mundial y supervisado de una manera muy, muy seria con los mejores estándares internacionales y yo creo que falta mucho para que levantemos una bandera siquiera amarilla en ese frente. Por fortuna, por fortuna, pero pues eso no es indefinido y un deterioro de la cartera hay que mirarlo de cerca, muy de cerca, porque puede ser el indicador de cosas supremamente serias. Y todo este examen de la economía ocurre en momentos críticos que son los del último año de un gobierno, las vísperas electorales, lo que eso significa como presión fiscal y como presión para un gobierno. ¿No le parece que ese es un elemento adicional y supremamente grave para enfrentar esta coyuntura tan difícil como la de la economía colombiana actual? Sí, 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 doctor Fernando, lo veo igual. Lo que pasa es que yo veo el vaso medio lleno en el sentido en que nos falta en este país recuperar la confianza entre los unos y los otros, la capacidad de creer en las cosas que se dicen, la capacidad de creer en los actores del Estado, en sus diferentes variantes, etcétera. Y definitivamente hemos visto un deterioro muy grande de esa confianza y estas vísperas electorales se pueden ver como medio vacío en el sentido en que enfrentamos una época en el cual se pueden hacer muchas irresponsabilidades, pero lo podemos ver medio lleno en el sentido en que empezamos a discutir nuevamente el futuro del país y empezamos a creer nuevamente en que los debates sobre las reformas que nos hacen falta son importantes y sobre el tema de la seriedad, el tema de la cordura en los debates, etcétera, va a ser importante. Entonces puede ser un año de recuperación de la confianza en el sentido que vamos a salir de esta larga noche por fin. Esperemos salir de esta larga noche, no creemos, no tenemos confianza, pero es que no tienen confianza los agentes económicos internacionales en la economía colombiana. La última cifra de caída de la inversión extranjera es del 20%. Eso está indicando que la gente no quiere traer sus capitales y no los quiere arriesgar en Colombia, un país que tiene una carga tributaria del 70%. Eso no es sólo suficiente para que salga corriendo un potencial inversionista. Y eso sumado a las famosas consultas populares y sumado a las inestabilidades políticas y a las circunstancias de la aplicación de un acuerdo final que nadie sabe cuánto va a costar, no está conduciendo a que el inversionista extranjero diga dejemos a Colombia quietecito y allá no vamos. Digamos que hay indicadores de cuánto creen los inversionistas en un determinado país basados en las tasas de interés que exigen por invertir en un país o basado en lo que algunas personas llaman los spreads sobre las tasas de los países avanzados. Si la tasa de interés de un bono va a 10 años, por ejemplo, en los Estados Unidos es de X y en Colombia es de Y, la diferencia entre Y y X se mide o se toma, se interpreta como un indicador de la confianza que recibe el país. Nuestro país, por fortuna, tiene muchísimos fundamentos de muchos años muy difíciles de deteriorar que hacen que esos spreads, digamos el Y-X que hablaba yo en mi ejemplo, esos spreads sean mucho más bajos que el de otros países vecinos y que sean muy similares a países que son tomados muy en serio en el contexto internacional. Entonces, digamos que cuando los países construyen unos niveles de confianza es muy difícil deteriorarlo y ha sido difícil deteriorarlo. No se ven en esos spreads indicios ninguno de que haya una huida de los capitales de Colombia. Es decir, los inversionistas no están exigiendo una prima excesivamente alta o notoriamente más alta hoy en día para invertir en Colombia respecto de lo que era el caso hace unos años. Entonces, digamos, tenemos todavía de dónde agarrarnos. Veo el vaso medio lleno, digámoslo así en ese sentido, y duramos muchos años en construir esa credibilidad. Está amenazada sin duda, pero yo veo el vaso medio lleno. Lo que me parece sacar en claro de su punto de vista es que las cosas no son dramáticamente malas, de que la economía puede superar sus dificultades, pero siempre y cuando haya un manejo racional de esa economía. Manejo racional que es el que está en duda, y esa duda se ratifica, por ejemplo, en el hecho de los 7 billones de pesos adicionales de gasto público que se decretó sin saber de dónde van a salir y en las obligaciones del acuerdo final que usted dice yo no sé eso cuánto valga, no tengo esa cuenta y nadie ha hecho esa cuenta y entonces esos son indicios de una irresponsabilidad absoluta y una economía no se puede manejar irresponsablemente. Doctor Alberto Carrasquilla, cuánto agradecemos su presencia en la hora de la verdad y lo volveremos a molestar porque este es un proceso en evolución permanente y usted es un estudioso permanente de esa evolución de la economía colombiana. Muchísimas gracias por estar en la hora de la verdad. Muchísimas gracias a usted, doctor Fernando. Siempre es un agrado hablar con usted.